Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast, como sabéis yo soy Ana, me podéis encontrar en Instagram y en Raveli como Anaracne, en Instagram con un guión bajo el final y también tengo mi página web que es anaracnelanas.com y un correo electrónico por si queréis consultarme alguna cosita que es anaracne.com. Dicho esto, hola, bienvenidos al podcast de mediados de octubre que hoy estamos a 15 justo, justo 15. Así que como el anterior fue el día 30, no he grabado a principio de mes y como he acabado algunas cosas he dicho, venga va, pues me grabo un podcast aunque sea cortito y ya está, porque los proyectos en progreso no os los puedo enseñar porque son test. Entonces, solo puedo enseñaros los proyectos terminados y sí, terminados y alguna compra y poco más, no os puedo enseñar nada más, lo tengo todo aquí. De hecho no me he hecho ni guión ni nada, he dicho, mira, sé de lo que tengo que hablar, sé más o menos esto, así que me lanzo a grabarlo y así ya está. Y que se quede un podcast más corto, no pasa nada, ¿no? Y bueno, lo primero de todo, hola, muchas gracias a todos por seguirme. Sabéis que esto es un podcast, o sea, no os voy a enseñar a tejer, pero si necesitáis ayuda tecnológica, sí, tecnológica, recordad que estoy haciendo el curso de cómo ser diseñadora en Raverly y no morir en el intento, que el próximo, o sea, voy a ir intercalando un podcast con un vídeo de estos tutoriales. Espero que estén muy claros, hay mucha gente que me ha dado las gracias por el contenido, espero que lo veáis, os dejaré por aquí la lista de reproducción porque claro, conforme vaya subiendo vídeos estarán todos en una lista que se llama, creo que se llama así, o diseñadores en Raverly o algo así se llama, vale, las dejaré por aquí. Muchísimas gracias, espero que os sirva porque sé que hay mucha gente que me dijo que, sobre todo a raíz del reto, hubo gente que me dijo que no sabía subir el patrón a Raverly, que le costó mucho y que incluso había gente que le había ayudado a otra persona, pero que si lo tuviera que volver a hacer no sabe cómo hacerlo. Pues yo he hecho ahí un pequeño dosier de memoria para, o sea, lo podéis usar cuando queráis, por eso os lo subo a YouTube y así lo tenéis como de chuleta por si de una vez para otra si queréis subir un patrón a Raverly no sabéis cómo se hace, o no os acordáis, o no os acordáis de un paso, o lo que sé, o os cuesta incluso traducir lo que pone en la página porque yo lo que he hecho también es leer en español, o sea, traduciros al español las opciones que vienen en Raverly para que la gente que no sabe inglés o porque hay algunos términos que no conozca, que no se quede sin subir su patrón a Raverly, ¿vale? Así es que está ahí la lista de reproducción, también me ha habido gente con más dudas sobre Raverly así es que no os preocupéis que haré algún vídeo más, no solo de diseñadores, sino perdón, no solo para diseñadores sino para gente usuaria normal, de hecho el primer vídeo vale para todo el mundo porque es como crearse la cuenta de Raverly, así que ahí lo tenéis muchas gracias, de verdad. Y bueno, vamos a por el podcast normal, que este podcast ya os digo va a ser ultra corto porque no tengo mucho que enseñar, pero os lo quiero enseñar porque sí que hay gente que está pendiente de algún proyecto que quiero acabar. El primero fue este. Están sin esconder las hebras, ya lo sé, no se puede dar por terminado, pero bueno, yo hago como que sí y ya está. Este es el patrón que elegí para el Cacha y el Cal, que era un patrón sobre diseñadores chilenos, era sobre diseñadores y pintoreros, pero me pilla un pelín lejos chile, así que usé otra lana, pero el patrón sí es de una chilena, en concreto es de Camila Larsen y son los calcetines camino, caminos, caminos, de Camila Larsen, que los enseñé a la mitad, os enseñé uno terminado y el otro no, pero ya están los dos. Esta fue mi participación, llegué tarde, pero bueno, mi participación de Cacha y el Cal. Os dije ya que, bueno, están tejidos con el dos y medio, todo el patrón está tejido con el dos y medio, todo entero, el talón es de vueltas cortas, se teje de la puntera a la caña, que es como me gusta, me hace de calcetines, me gusta así porque me parece más fácil para medir esto, o sea, para saber, a mí me parece un poco complicado hacerlos de caña a la puntera porque nunca, no conozco exactamente cuánta cantidad necesito aquí. Ala, es muy fácil, con la muestra de tensión, ya, pero me gusta más así, además así me lo puedo ir probando y no corro el riesgo de quedarme sin lana justo para terminar, para cerrar la puntera. Bueno, realmente no son así, ¿vale? Lo que es de aquí para arriba me lo he inventado, ¿vale? Os lo dije ya que le hice así, que le hice una trenzaletón aquí de dos colores, que usé el vídeo de Alasne, que lo explica súper bien, hola Alasne guapa, y hice un elástico con derecho retorcido arriba y ya está, hice rey. Gasté, bueno, esto sí me acuerdo porque eran ocho gramos de lana, era un ovillo así y lo acabé entero. Bueno, la hebra estatalera que habéis visto, eso es lo que quedó, que no la he cortado. Y quedó eso. Y de este, gasté lo que quedaba en el ovillo, o sea, no me quedó, creo que no me quedó prácticamente lana. Era un ovillo que me había sobrado del chal de Stephen West del año pasado, del Mystery. Y me quedaron 45 gramos, 45 gramos de la marrón y 8 gramos de esta. Y lo he terminado, o sea, para que veáis cómo queda. Muy prácticos, yo me hice la talla de 56 puntos, sí, con un 2,5 y me encanta la textura de aquí delante, súper chula, me parece muy bonito. Es muy chuli, me gusta mucho. Y facilito de seguir, no tiene mucha complicación. Es gratis, está en Raverly, es gratis, sí, este es gratuito de Raverly. Y nada, pues necesito un patrón de calcetines facilín y que no llueve a mucho colorinche, mucho colorinche, porque me lo llevé a la arreglación aquella que os dije, que si queréis os pongo el vídeo otra vez por aquí. Y necesitaba un patrón que no fuera difícil para poderlo llevar para hacer, pero y que no llueve a mucho color. Por eso son marrones y arriba del todo lo puse en naranja porque ya estaba en mi casa. Proyecto terminado. Estoy muy contenta. Me falta rematar cabos y bloquearlos. Es que no sé si, no sé, pregunta. ¿Vosotros bloqueáis los calcetines? Porque yo no tengo las, estas, ¿cómo se llaman? Sí, son con una especie de molde, ¿vale? Donde tú metes el calcetín para que se te quede de la forma bonita, plano, etc. Pero yo es que esto, como luego me los pongo en los pies, me parece un poco absurdo, la verdad. No sé qué hacer. Vosotros ya me contáis, ¿vale? Aquí están los caminos de Camila Larsen, por un lado. Por el otro, este ya os lo enseñé casi terminado, pero me faltaba un trocito del segundo calcetín, que son mis calcetines Cloud, que me los están testeando. Muchas gracias a todas las testes, por favor, les están quedando súper chulos. Estos son mucho más grandes, como veis, estos son para mi chico. Se los tengo que rematar y lo mismo y entregarse los. Estos están tejidos con un dos y medio, dos y medio y tres, y van con todo el calcetín ese color. Bueno, menos la puntera, el talón y el restigo. Lo demás es todo de color. Y aquí están. Estoy muy contenta, porque es mi primer diseño de calcetines y salió esta borriquería, que está muy mal que yo lo diga, pero me parece una auténtica borriquería hacer esto en el primer par de calcetines que diseño, porque ahora quiero diseñar más y a ver qué haces. Y eso, lleva la espada mortal aquí y el resto es, en inspiración, es el cinturón de Cloud. El de la nueva, el del remake, porque en el antiguo no se ve nada, es un miñagote así. Creo que lo tengo puesto en el patrón, saldrá el patrón, espero que a finales de noviembre. Yo a las chicas les he dicho que hasta mediados de noviembre, para que lo acaben bien, tranquilamente, incluso que se puedan tejer los dos para que me pasen las cantidades, para que les dé tiempo de sobra y yo no quiero que mis testes se hago bien. Así que, por eso he dado tanto tiempo y saldrán a finales de noviembre, por diciembre, así, y pondré además promo, sobre todo porque llegan a navidades y habrá gente que se la quiera comprar o tejer, y o tejer, ¿vale? Calcetines Clothes. Esta talla es la L, ¿vale? Bueno, es talla L, pero el largo es XL. El largo da igual, ¿vale? Podéis hacer las repeticiones que vosotras queráis. El ancho sí es la L, porque si veis son muy finitos, son más estrechos, son muy estrechitos. Y son para un 45, pero mi chico de contorno tiene como si fuera un 43. Por eso los hice así. Por eso son la L. Y que sepáis que hay desde la 35 a la 48. Sí, son cuatro tallas. Porque yo tengo una pareja que tiene el pie bastante grande, fino, pero grande. Entonces, me doy cuenta de que los calcetines a veces se hacen solo en tres tallas y a veces, muchas veces, son para mujer. O sea, son hasta el 40, hasta el 41. Como mucho, si está diseñado para hombre, es un 45. Pero yo quería hacer un poco de... que sí, que... de hacer un poco de inclusividad, entre muchas comillas, porque... a ver, si se hace para los jerseys tallas grandes y tallas muy pequeñas, pues ¿por qué no para los calcetines, vale? Entonces, por eso puse tanta talla. Yo sé que hay gente que tiene un 46, un 48 y que, bueno, habitualmente son hombres, pero es muy difícil encontrar un patrón de una talla muy grande para un hombre. Entonces, bueno, para hombre, para mujer o para quien sea. Yo sé que no... que no hay tallas tan cada mes. Entonces, por eso hice tantas tallas. Espero que os guste y además el largo es totalmente customizable. Podéis repetir las veces que haga falta el gráfico para que os dé el largo total. Pero el contorno de pie es el contorno de pie, no hay otro, ¿vale? Y pues eso, muchísimas gracias a todas. Las testes que me están testeando, pondré listita por aquí para que... para que se vean. Y muchas gracias, ¿verdad? Me está veniendo súper bien. Y ahora, eh... lo estáis deseando, ¿verdad? Lo cerré anoche. Me cerré anoche y se lo planté a mi chico, que es para quien va este chal. Que es... ¡ay! El sal del ojo. Es gigantesco. Y todavía falta bloquearlo. Maravilla. Qué maravilla. El iCore personalmente me ha quedado un pelín tirante. Espero que en el bloqueo no me dé problemas, porque si no me va a tocar deshacer todo el iCore. Y no me apetece. Así que, ya que está todo terminado, espero que no me dé problemas. Yo he hecho la... el patrón está tal cual. O sea, es tal cual. Ya os dije, está tejido... ¡ay! Todos los hebranchos por aquí. Está tejido con un 3,5. Esta del centro, esta es Drops Flora. Esto es Drops Fabel color bosque. Y este es Drops Fabel color off-white. Porque blanco, blanco no tiene. Tiene crema, que es el blanco roto. Blanco sucio, blanco roto, como lo queréis llamar. Y nada, me falta esconder los cabos y bloquear. Qué bloquear. Estoy pensando en haceros... a ver si me deja... si me lo permite hacer este chal. A ver si os puedo hacer un tutorial sobre cómo se usan los alambres, los cables estos para bloquear chales. A ver si me deja. Porque es un chal bastante grande y es bastante uniforme. Y tiene una forma un poquito rara. Así es que yo creo que metiendo un cable desde aquí, o sea, haciendo uno por arriba y otro por abajo. No lo sé. Por cierto, me lo voy a poner. Para que no me dé. No sé cómo ponérmelo. O sea, es un chal tan... de una forma rara, la verdad. Yo lo que haría sería doblarlo a la mitad. Así. Y me lo pondría de bufanda. Yo. Pero como no va a ser para mí. Que se lo ponga como quiera. Así. Para que se vea un poco todos los colores. La verdad es que me gusta mucho. Para chico me gusta mucho. Porque me parece muy recogido. Y luego, a ver, la gracia de este chal es que se vea. O sea, abierto y llevarlo por detrás. Así. Como si fuera una capa. No sé. Bueno, que se lo ponga como quiera. Además, él es mucho más grande que yo. Así es que no le va a juntar tanto. Pero este, con un alfiler de estos de chal, un prendido de esos, yo creo que ni tan va. Y se te queda todo el ojo por detrás. Está chulísimo. Y eso. He tardado un montón. Porque se tarda mucho en hacer este chal. Pero... Estoy muy contenta. Lo he tejido así. En el patrón pone 3,75. Yo lo he hecho con el 3,5. Pero, aun así... Es que ha quedado súper grande. A ver... Voy a medir así un poco... No, era aquí. ¿Un metro? Son dos metros. Dos metros de lado. O sea, estos son dos metros. Más o menos. Ahora, hay que bloquearla. Que yo sé que la Drops Fable crece como si fuera un chicle. Así que, a ver qué pasa. Bueno. Que ya está cerrado. Que muchas gracias a toda la gente que me ha preguntado. Me ha preguntado Malena. Me ha preguntado Neni. Me ha preguntado un montón de gente. Que qué pasa con el chal. Alicia. Me ha preguntado mucha gente del grupo de Discord. Y... Y ya está. Ya está terminado. Luego os lo enseño bien enseñado allí en el... En el canal. Que seguro que estáis deseando verlo. De verdad. Yo creo que hay gente que tenía más ganas de vermelo terminado que yo. Pero... Estoy súper contenta. Y lo último para enseñaros ya os digo. Si es que va a ser su cortísimo. Alicia, la de Cats. A ver si lo digo bien. Cats... No me lo sé. Es Cats von Bulebach. Es Bulebach al final, ¿vale? Y Cats al principio. Es Cats in Bulebach. Cats in Bulebach, que es Alicia, es aracnofóbica. Entonces, este cuello dice que le da un poco de grima y que cada vez que le enseñe que le avise. Porque así no lo ve. Así es que Alicia no puedes mirar ahora. Eh... Eso. El cuello maravillé. Os lo enseñé la semana pasada. En el podcast anterior. Pero bueno. Que sepáis que la promoción sigue en pie. La promoción es del 40% de descuento durante todo el mes de octubre con el código ANIVERSARYWIN escrito. Os lo pondré por aquí abajo para que no os equivoquéis. Incluso lo pondré en la cajita de información por si directamente lo que podéis hacer es copiarlo y pegarlo en el carrito, ¿vale? De Raveli. Aquí lo tenéis. Eh... Me encanta. Es un chaleo suyo. Es un cuello súper adaptable, rápido de tejer, o sea, si os hace falta para un regalo, yo lo dije con inspiración de Halloween, con este que tiene la tela de araña, pues dije, mira, pues Halloween total. Bueno, la idea fue de Noemí, por cierto, y aquí está, que por qué el código y por qué ANIVERSARYWIN, porque yo pensé en Halloween y luego me acordé de que en septiembre este canal cumple tres años. Yo el canal lo empecé en 2018, así que para que veáis, no vayáis al primer vídeo, da mucha vergüenza, o sea, madre mía, yo creo que no... Además, la cámara que tenía era bastante mala, así que se ve bastante mal, pero bueno, es lo que tenía. Y ahora ya tengo mi foco, tengo un móvil de condiciones, que es con lo que grabo, el espacio... Yo empecé a grabar en casa de mi madre, así que... y ahora estoy en mi casa, en mi sofá, y aquí está. Eso, por un lado, y porque el día 22 es mi cumple, así que dije, va, voy a juntarlo todo y voy a poner un cacho descuento. Así es que es el Coyanaracne, 40% de descuento, con el código ANIVERSARYWIN, ¿vale? Y eso, se teje con un 4 y grosor de K. Por si necesitáis hacer un regalito de Navidad, que queda muy mono. Para gente que sale, por ejemplo, eso sí, para gente que sale a correr, esto viene estupendo, porque es muy cómodo y no se cae. No son... se queda... se queda levantado. Entonces, para gente que sale a correr por las mañanas, que hace bastante frío, o para andar, o para ir a trabajar muy temprano... Bueno, lo podéis poner cuando queráis, pero... Que es una idea muy buena, si queréis hacer un regalo para una persona que o trabaja muy temprano, o sale a correr, o cosas así. Porque es un cuello que se queda muy pegado y no se cae. O sea, no son de estos cuellos que se quedan hacia abajo. Se queda... se queda recto y entonces le protege la garganta. Y ahora en invierno va a hacer frío, porque ya está empezando a hacer fresco y... Este, para mí, que me lo voy a llevar y seguramente haga otro, porque yo sé que alguien me lo va a pedir. Así que... Haré otro seguramente para mi chico, para Jesús. A lo mejor se lo hago un pelín más ancho, porque me acuerdo que a este le iba muy justo de cabeza. Para mí, a mí me cabe. Lo que pasa es que a él le haré un motivo más, para que le quepa un poquito mejor. Que me diga los colores que quiere y se lo dejo. Así que, ya sabes. Si me ves en el podcast, bueno, aquí abajo los colores que quieres. Y... ya está. Eso es lo que tengo. Ya os digo, los proyectos en progreso no os puedo enseñar nada, porque son dos test. Y los del Java de K lo llevo bastante parado, porque me interesa terminar los test. Uno tiene que estar este mes, o sea, dentro de nada, en 10 días tiene que estar. Y el otro también lo quiero acabar, porque es una vieza grande. Entonces hay que acabar, hay que ir acabando los test, porque hacen falta. Y la diseñadora, yo quiero que saque el patrón a su fecha y que no por mi culpa se retrasa. Bueno, compras. Puede ser otro día... Yo dije, uy, llevo mucho sin comprar. Y yo me llevé dos... ¿cómo se llama? Dos canillas de Sagemmeyer Easy and Soft. No, pero bueno, sí, Soft and Easy. Una en un gris clarito y otra en granate, para hacer uno de los test, por eso no lo puedo enseñar. Y luego me compré esas dos. Que son las Vintage Socks. Una en azules y otra en turquesa. En verde agua. Me encanta. Hacen rayas, ya lo sé, pero las calcetines, chicas, yo ya sé que van a caer. Y si no es para un calcetines, para otra cosa, así que... Son de 100 gramos. 75% de lana superwash. 25% poliamida. 420 metros en 100 gramos. Este es el color 501. Y este es el color 502. Tenían también grises. Una que es con gris y otra que es rosa. O sea, del mismo estilo, pero rosa y gris. Rosa es que ya tengo una de la Crazy Socks que sacaron en verano de la misma, de las Rosas Craft. Que por cierto me encanta. Está muy bien. Y gris, no sé. Es gris. No sé. Me gusta que los calcetines sean de colores. Y... Estas dos. ¿Qué haré? Ni idea. Calcetines. ¿Cuándo? Ni idea tampoco. Calcetines. Esos... Los calcetines son la prenda de... La prenda más cómoda para llevarte a algún sitio. No pesa. Son pequeñitos. Te los puedes echar en un bolso. Y con uno... Y yo te haces un par. Dos. Yo me suelo hacer dos pares a lo mejor. A lo mejor para el segundo depende. Si es para mi chico, hago un par. Y el segundo tiene que ser para mi. Pero hay que hacer con contraste. Porque no me da la lana. Pero... Sí. Me hago dos pares. Yo para mi me hago dos pares de calcetines. Con uno de 100. Es que muy contenta. Estoy muy contenta. Sí. Y luego me llevé este. Del Teddy. Que me hizo mucha gracia. Este lo haré para... Es fingering, ¿eh? Y me hizo mucha gracia. Y dije, ostras. Esto para unos calcetines de estos de colores. Ahí a tope. Seguramente me haga unos. No me van a durar lo mismo que estos. No. Pero... Estos vienen bien para entretiempo. Que la lana hay veces que calienta además para mi gusto. Entonces para septiembre o así. Esto yo todavía no me lo puedo poner. Porque hace calor. Pero me apetece ir con zapato cerrado. Así que... Y me quiero tejer mis propios calcetines. Así es que... Este que es poliabía todo. Es acrílico del bueno. Así que... Me hace unos de colores. Ya os contaré. A ver qué me queda. A lo mejor me hago otros caminos. Que son... Como estas de rayas. O de colores. No sé cómo va a quedar. Creo que va haciendo... Va haciendo cambios. No son rayas per se. Pero son además... Son colores muy cortos. Entonces se van a quedar de 200 colorines. Así es que creo que haré o unos vainilla. Tengo más oídos de estos. O unos vainilla. O unos así como el camino. Que es un detalle y ya está. Para que se vea bien el cambio de color. Y no quede raro. Así que... Y... Ah, por cierto. Me dieron la revista de las Rosas Craft. Donde compré esto. Me dieron la revista de Somos Instantes. Muchas gracias. Bueno, este es que os lo voy a enseñar porque sé que lo ha enseñado ya en su podcast. A ver... ¿Dónde estás? Adiós. Que tiene unas cosas súper guapas. Y aquí está, por ejemplo... Este es que lo ha enseñado él. Es Antonio. Antonio Jesús Castillo. Más conocido como Pillonitz. Diseñó el conjunto de nitones... Sí, son nitones. Nitones y gorro que se llama Snownie. No lo pone. Pero sí. Sí, me acuerdo que dijo que era... Se llamaba Snownie. Y está tejido con... Y tejió los nitones y el gorro. Y como veis tiene... No sé si... Espero que no le brille. Como veis tiene los... Los... Un detalle de... De estos de copo de nieve. Y por eso le llamo Snownie. Eso. Usa la lana... Os lo digo aquí. Natural Wool de las Rosas Craft. En los cuatro colores. En 100. En 101. En 102. En 103. Cada número que va es un color más oscuro. Y son lana sin teñir. O sea, es lana blanca. Lana marrón clarita. Marrón medio. Marrón oscuro. ¿No? Como si fuera... Y... Es una preciosidad. O sea, seguramente... No sé si haré ese. No sé cuál haré. Y tiene bastantes... Bastantes patrones chulos. A ver si hay alguno aquí. Porque está lo de las lanas. Que me va a ir estiriendo. Y... No. No hay una foto con... Está ahí buscando una imagen con todos los diseños para no haceros spoilers. Aquí. Gracias. Aquí están todos los diseños. Aquí están. Así es que... Muchas gracias. Me la regalaron. Y estoy muy contenta. Muchísimas gracias. Y... Ya está. Pero si es que tampoco tengo mucho que enseñar. ¿Cómo van los tel? Pues van... Van bien, la verdad. Porque se tejen bastante rápido. Además uno es... Ya me queda lo que es todo. Derecho, derecho, derecho. De hecho, de hecho. Así es que ya le voy a meter calla. Y... Y nada. Estoy muy contenta. Estos días estoy un poco fastidiada. Porque... Por la rodilla. Que todavía me sigue dando guerra. El lunes voy al médico. Ayer tuve que ir al dentista de urgencia. Porque se me partió un diente. Hoy vengo de una analítica. O sea. Estoy con un jaleo de médicos. Que flipas. Pero bueno. Así que... A ver qué tal. A ver qué tal sobre todo. Y os contaré. ¿Vale? Pues... Un besito muy grande. Y recuerda. Deje y sed feliz. Un saludo. Chao, chao.